Toma mi mano, ya todo estará bien, no debes llorar Sé que es difícil, pero yo estaré aquí, no te sientas solo Si todo está mal, y no puedes más, puedes buscarme Sé que tú en mi lugar, lo harías también, sin pensarlo Sé que vale caer, y hoy estoy aquí, para ti, como ayer, como hoy Sabes que, quieres buscarme Sé lo que sientes, y aunque parezca así, no es el final Esto no es fácil, pero yo estaré aquí, no te sientas solo Sé que tú en mi lugar, lo harías también, sin pensarlo Sé que duele caer, y hoy estoy aquí, para ti, como ayer, como hoy Sabes que, puedes buscarme No, I can't forget this evening, of your peace as you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes your soul shows Yes, it shows, yes, it shows No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow, when I think of all my sorrow When I had you there, but then I let you go And now it's only there, but I should let you know What you should know I can't live, but living is without you I can't give, I can't give, I can't give, I can't give anymore Well, I can't give, 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 I can't give ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!